... Funcionario Pro desmiente a Concejal Radical. Hace unos días el concejal de Cambiemos Martín Serrano denunció a la empresa encargada de pavimentar la avenida Bayofet, que es una ruta nacional, y pidió su desadjudicación y sanciones porque el Edil considera un atraso fiaciente en las obras de pavimentación, insinuando a su vez una intencionalidad política en dicha demora. Pocas horas después llegó la desmentida de parte del director de Vialidad Provincial, Oscar Sández, quien defendió la tarea de la empresa adjudicataria y de la Dirección Nacional de Vialidad. Así se expresó el funcionario radical. Yo soy muy frontal, siempre hablo con la verdad, porque la mentira, como decía mi abuela, tiene patas cortas. A mí me gusta hablar también con rigor técnico, porque yo soy técnico, no soy político. Y yo veo que hoy el apuro que se tiene por la obra, por la que la obra se ejecute, no se condice con los tiempos de ejecución. Yo no creo que haya problemas ni de Vialidad Nacional ni de la empresa. Me parece que son problemas propios de obras que a veces no son tan simples. De esta manera, finalizó un nuevo capítulo en el tema de la avenida Bayofet, que se está convirtiendo en un verdadero zainete político.